¿Quién dijo eso? ¿Qué futbolista? ¿Qué nombres? No, yo solo te pregunto ante las versiones periodísticas que se dieron. Mira, cuando empezamos con versiones periodísticas, no. Ahí poneme el nombre de lo que dijo y si quieren decir que algún jugador se quiere ir, ¿qué nombre y qué jugador? Entonces, si no, no es información. Ustedes son periodistas y saben que la información tiene que ser veraz y no, yo no pierdo tiempo. Los jugadores están todos concentrados, con ganas, queriendo revertir esta situación, todos juntos, donidos, pero la forma de encarar esto es atravesarlo. Y atravesarlo es sacando buenas conclusiones y tratando de no cometer los mismos errores que cometimos en el partido con Estados Unidos y seguir creciendo, mejorando. Ahora van a tener la posibilidad algunos jugadores que no la habían tenido en los partidos anteriores. Ahí está la chance, así que hay mucha motivación y muchas ganas de hacer las cosas. Haciendo, esto es fútbol. Esto es fútbol y gracias a Dios es un torneo, porque el fútbol también te da revancha. Fue dura la noche del partido, dolió muchísimo y nos pusimos a trabajar en identificar los errores, qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que tenemos que aprender para no volver a cometer en el futuro. Hablamos de forma individual, de forma colectiva, asumimos culpas, cerramos filas, mostramos imágenes, nos pusimos de acuerdo y estamos pensando en Panamá. Ya analizamos a Panamá, ya mostramos las imágenes, ya entrenamos y mañana vamos a saltar a la cancha convencidos y hacerlo mejor y creyendo en este proyecto, como siempre lo venimos diciendo, que tenemos la posibilidad de demostrar que estamos vivos y que queremos lo mejor para la selección. Y lo mejor, por suerte, es demostrarlo dentro de la cancha. Tenemos un partido muy importante, que nos importa mucho, porque es un jugador para nosotros muy importante en la selección. Sabíamos que venía con esa rodilla que lo venía molestando, pero bueno, realmente quisimos darle la oportunidad y se hizo todo el proceso de quinesiología. Cuando entrenó un poco fuerte se inflamó y se complicó. Entonces, bueno, hoy está en un proceso en el cual nos está a la altura de lo que nosotros queremos, porque lamentablemente no puede. Evaloremos mañana, a ver si está para un rato o no, y también evaluaremos después para lo que viene. Lo bueno es eso, que nos lo hemos dicho en la cara. Y tener las respuestas y poder evacuarle las preguntas es muy importante. O sea, si está lejos del lugar de entrenamiento, sí. Porque realmente la cancha donde nos habían mandado no era la que a nosotros nos gustaba y para nosotros entrenar es muy importante. Si son largos los entrenamientos, sí. Porque para nosotros es muy importante que el jugador entienda la idea del juego. Y dentro de esas prácticas, justamente lo que logramos entender y que lograron comprender realmente como nosotros queríamos, es que en esas prácticas cualquier duda que pase a nivel táctico, la tenemos que evacuar. Tienen que preguntar, tienen que consultar. Entonces, se hicieron a veces algunas prácticas un poco más largas. Pero hay tiempo para descansar, hay tiempo para recuperarse y hay tiempo para salir a jugar. ¿Y la otra, Diego, el provecho con qué le vas a buscar sacar al partido de mañana? Primero, demostrar que estamos fuertes, ¿no? Después de una derrota tan importante, es muy importante entrar a la cancha y demostrar que somos un equipo que queremos seguir creciendo, aprendiendo. Como hablamos de este proyecto, de este proceso, de que estamos todos convencidos de que estamos en un proceso en el cual hay derecho a equivocarse, hay derecho al error, porque nos estamos conociendo, pero tenemos que ser inteligentes y no equivocarnos más. Y cada vez tener más opciones y más capacidades para poder resolver lo que nos propone el rival. Mañana viene Panamá, que es un equipo que juega muy bien, así que va a ser una prueba muy interesante y un desafío muy grande. Es difícil cuando se pierde y de la manera que se pierde, ¿no? Yo creo que las conclusiones más importantes fueron las malas. Es que para mí es eso lo bueno. Lo bueno es que hay conclusiones malas que no tenemos que dejar que vuelvan a pasar. Es bueno que un jugador como César Monte, que tiene un recorrido muy grande, haya aceptado su error, lo haya dicho públicamente y nos lo haya dicho a nosotros también. Eso también habla de una mentalidad y de un compromiso. A nivel bueno es difícil, porque creo que el primer tiempo fue parejo. Nadie se sacó ventajas. Competir con Estados Unidos siempre es bueno, siempre nos muestra personalidad. Que hayan competido muchos jóvenes, que era la primera vez que competían también, es importante. O sea, algunas cosas buenas se pueden sacar, seguramente. Creo yo que lo bueno, lo mejor de todo fue poder reconocer los errores y aceptarlos. Porque no es fácil aceptar los errores. Y en base a eso vamos a poder crecer juntos y a no cometer más los mismos errores que pudimos haber cometido contra Estados Unidos. Así que esperemos que contra Panamá y contra los partidos que vengan, haya una selección que cada vez esté mejor, que se suelte y que no tenga miedo a equivocarse. Y menos a decirlo. Y eso es parte de un crecimiento importante. En actitud, mentalidad y después vienen los detalles. Cuando hay actitud y hay mentalidad, es muchísimo más fácil construir. Y lo más importante es que tenemos que estar convencidos de nosotros. De lo que vamos a hacer nosotros dentro de la cancha. No depender del rival. Creo que por momentos con Estados Unidos respetamos mucho o no nos animamos a imponer nuestras condiciones. Y por eso digo que es muy importante el partido de mañana para demostrar esa personalidad, ese querer estar en la cancha, el querer demostrar que nosotros queremos ganar el partido desde el primer minuto hasta el último. Y lógicamente nos vamos a enfrentar a un rival que juega muy bien y que eso nos va a poner muy difícil. Pero lo más importante es lo que hagamos nosotros en cuanto a esa actitud y ese convencimiento. De este lado, profesor Alejandro Bañá. Buen día. Estoy feliz, estoy orgulloso de ser entrenador de la selección de México. Para mí ha sido muy difícil llegar hasta acá. Y soy consciente de que la silla que ocupo es para criticar. Y que la culpa de todo va a ser mía. Pero ya ha pasado por estos momentos, ya ha pasado momentos, no en una selección, en clubes. Y a mí lo que me mueve y lo que me motiva es, si en clubes hemos tenido la posibilidad de cambiar esa mentalidad y hacer feliz a unos cuantos, imagínate si puede ser en la selección de México y hacer feliz a 140 millones de habitantes en un país en el que a mí me ha dado mucho. Así que yo estoy feliz, estoy orgulloso, estoy con muchísimas ganas. Y así siento y transmito a mis jugadores. Y siento que estamos en un proceso, como digo, de crecimiento, de aprendizaje, de conocernos, de aceptar errores. Pero por sobre todas las cosas de entender para dónde vamos y qué queremos ser. Siendo que es un momento de 30 años de paro de resultados, profe, ¿realmente usted qué porcentaje de culpa cree que tiene sobre el momento en que vive la selección? Desde el día que me senté en la silla, acepto las cosas buenas y las malas. Y las malas son esas. La culpa va a ser mía. Entonces, como eso no lo puedo manejar, voy a hacer lo que puedo manejar. Lo que puedo manejar es transmitirle a mis jugadores tranquilidad, seguridad, que tengan las cosas claras de lo que van a hacer adentro de la cancha. Y que estén convencidos y confiados que el primero en creer en el talento del fútbol mexicano soy yo. Y que salgamos a jugar. Profesor, aquí. Mirá, en principio, lo que hablamos, que bien lo decía el Chelis, que es lo positivo que se puede sacar del partido de Estados Unidos. Si podemos llegar a sacar esto positivo, lo que decís vos, de haber entendido, de haber generado un vínculo, de haber entendido que nos equivocamos y que tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos que ser inteligentes para no equivocarnos más, para crecer, para unir filas, para decirnos cosas, cosas picantes, interesantes, que vienen trayendo de hace años y han salido. Y siempre la comunicación es importantísima. Entonces estamos en ese proceso de comunicarnos, de entendernos, de ponernos de acuerdo, de entrar a una cancha y entender situaciones que se van modificando también, darle las herramientas para que ellos las puedan modificar, tomar decisiones, equivocarse, pero sin perder ese espíritu competitivo y de crecimiento. Ahí está la clave. Si nosotros crecemos y crecemos y crecemos partido tras partido, muchas veces se crece más en una derrota que en un triunfo. Ojalá que esto nos haya dejado esa enseñanza, que podamos, a partir de este partido que perdimos con Estados Unidos, crecer. Y si se ve de esa manera, lo sentirán la gente, lo sentirán los directivos y nos darán más tiempo para seguir creciendo. Gracias. Un rato cuando me senté en esta silla, completamente consciente de dónde me senté. Y ya lo he vivido cuando yo estaba en México, bueno, lógicamente con el Tata Mardino y con Osorio, y lo he visto. Y he evidenciado esas críticas que seguramente no eran ciertas o no eran justas. Pero no se trata de justicia. Acá se trata de entender las cosas como son. Cuando entendemos las cosas como son, podemos resolverlas. Cómo fue el partido de Estados Unidos, entenderlo cómo fue, cómo hicimos, qué hicimos, qué hicimos mal. Y ahora crecer para poder estar a la altura del próximo partido que Dios quede tengamos en corto plazo con Estados Unidos para poder tener revancha. Con esto es lo mismo. Yo estoy en el lugar donde quiero estar, consciente de todo el entorno de la periferia y lo que significa perder un partido con la Selección de México. Y con muchas ganas de que mis jugadores salgan a la cancha convencidos de lo que estamos haciendo. Si logramos eso, se va a transmitir y podremos seguir creciendo. Una última pregunta de Zoom, André Gownes.